Aquí, los que han debutado estarán España en esta carrera, salen fuertes, se divide, corren cuatro, se divide la carrera en dos. Primera posición para el número uno, Débora Sapitos, le sigue el número dos, Nelson, más atrás, se quedan cortados. Ahora va enlazando el número cuatro, Mirimun, cierra el grupo, el número tres, Lady Palace. Ahora casi casi se compacta de nuevo los cuatro participantes, aunque van en fila india, los lleva rapidito, rapidito. El puntero, el número uno, Débora Sapitos, Débora Sapitos en primera posición, la segunda plaza es para, ahí ha pegado un salto, justo en la zona del paso. La segunda plaza es para el número dos, Nelson, tercero, el número cuatro, Mirimun, la cuarta plaza para el número tres, Lady Palace. Ahí van los cuatro, se van marcando, miran para atrás los yokis unos a otros, se van vigilando, entra en la curva de Bugatti con Débora Sapitos en primera posición. Primero el número uno, Débora Sapitos, segundo el dos, Nelson, tercero el cuatro, Mirimun, cuarto, la que se queda un poquito descolgada, la número tres, Lady Palace. Se presenta en la recta final, últimos 600 metros, ahí llegan los 600 metros, está el puesto de meta para conseguir este que tiene un internacional de Bugatti. Se aguanta en primera posición, primero el número uno de Bugatti, se abre ahora para afuera, Nelson, también Mirimun, remata Mirimun. Viene con fuerza el favorito, la favorita, ha pegado un salto, mitad de carrera, en punta, Mirimun, primero, posición para Mirimun. Primera Mirimun, remata por fuera Lady Palace, Mirimun, Lady Palace, primero el número cuatro, llega Lope, más irregular, va a saltos. Primero el número cuatro, Mirimun, segunda pasa para el número tres, Lady Palace, aguanta Mirimun, va a ganar Mirimun. Ganó el número cuatro, Mirimun. La segunda posición para el número tres, Lady Palace, tercero el número dos, Nelson, cuarto número uno, Débora Sapitos. Y no hubo sorpresas, ganó la favorita, a pesar de que ha hecho una recta súper irregular. Esto significa que está muy verde todavía, no sabe galopar como era solo su tercera carrera. Y ha ido galopando a saltos, iba pegando brincos en la recta, jugando todavía. Y aún así, ha conseguido la victoria. Tercera carrera para ella, tercera victoria, hasta ahora invista esta yegua magnífica, yegua de la cuadra, Lizares. Con la monta de Gloria Madero, victoria para la preparadora Ana Imad. Segunda fue Lady Palace, que sorprendió. La lleva que venía de Francia. Y se quedaron en el puntero de Borasapitos y Nelson. Fue el que debutaba en esta pista, que no le gustó mucho. Ahí tenemos a Mirimun. Rematando por el centro de la pista, evita los carriles interiores, que ya estaban más castigados por las carreras que se han celebrado con anterioridad. Eligen los carriles que ya estaban sin tocar. Ahí tenemos a Mirimun, con Gloria Madero. Escribe en su nombre, en el historial de este criterio internacional. Historial con grandes campeones, de esta carrera siempre han salido grandes campeones. Veremos si lo es, si lo va a ser una campeona esta Mirimun. De momento apunta a ello, tres carreras, tres victorias para ella, invicta, todavía muy jovencita. Esta llegó al de dos años de la cuadra, Alisares. Su propietario hasta ahora solamente le está dando alegrías. Ahí tenemos la toma frontal, vamos a ver cómo va a saltos. Mirimun todavía es un galope irregular, no tiene fijeza en su galope. Eso es porque es muy bebé, como dice el... Ahí tenemos, como ha pegado un salto de repente, y luego lo vuelve a repetir a mitad de recta. Eso es porque todavía no sabe galopar, no es una profesional. Es muy jovencita, tiene dos años, ahí tenemos como Gloria Madero tiene que hacer casi equilibrios. También se le abre a la sala exterior, por mucho que ella tire hacia la derecha la yegua o a la izquierda. Bueno, de momento hace lo que quiere, pero se la consiente. Mientras continúe ganando, supongo yo que ni el propietario ni la preparadora pondrán muchas quejas a esos caprichos que se embarcan durante el recorrido. Mirimun. Y vemos cómo va. Asaltos. Asaltos. Más fijas el remate de la segunda, de David Palas, pero no tiene tanta potencia, tanta fuerza, como si tiene la ganadora. Bueno, las dos yeguas han sido primeras y segundas, y los dos machos han quedado atrás, tercero y cuarto. Ahí tenemos a Mirimun y a Gloria Madero. Saluda sonriente. Ganadores del gran premio de hoy, 15.000 euros para el ganador. Y aquí tenemos el orden provisional de llegada de esta quinta carrera. Gano el número cuatro, Mirimun, con Gloria Madero. Segundo el número tres, Lady Palas y la monta de José Luis Martínez. La tercera posición fue para el dos, Nelson, con Bakayana Chek, siendo cuarto el número uno, Deborah Sapito, se la monta de Roberto Montenegro.